¡Suscríbete al canal! ¿Estábamos haciendo este programa? ¿Qué hacíamos? Ah, no me puedo acordar de todo, Batercoy. ¿Qué hacíamos? Se clasificó Argentina. No el jueves pasado. Ah, el jueves pasado estábamos hablando del empate con... Exactamente, con Perú. Con Perú. El triste empate con Perú. Extraordinario. Bien. Sí. Ya pasó... Acá dimos un par de datos de que Messi no tenía que jugar sobre la derecha. No sé, ahora me acuerdo. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, nos escuchó San Pablo. Bien. Estamos jodidos. Sí. Este es lo único que hablamos los argentinos con conocimiento de fútbol. De todo lo demás que hablamos, inclusive esto que hablamos nosotros... Habló bastante, también el presidente. Bueno, muy bien. Hablando del presidente, en La Pampa, Macri hoy fue de visita de campaña. La pasó así, fíjate. Bueno, es la repetición, la imagen es muy cortita. Así es. Al presidente lo llevaron casualmente por ese barrio donde había alguna gente esperándolo. No para saludarlo. O para saludarlo a huevadas. Huevos. El gobierno culpó a la policía pampeana, a la policía que dirige, que comanda de algún modo políticamente el gobernador Carlos Berna. ¿Por qué en La Pampa? ¿Por qué esto en La Pampa, digo? Bueno, porque hoy hubo visita de campaña y porque la campaña de La Pampa está bastante calentita. Cambiemos, le ganó a Berna con bastante claridad, inesperada claridad. Las PASO, parece que Berna confiaba en el peso de su figura, la figura del gobernador, revertir esa elección. Da la impresión por las últimas encuestas que es otro de los gobernadores peronistas que perdieron las PASO y van a perder en la general. Y, bueno, hay un clima espeso entre oficialismo y oposición que ahí están cruzando. Digo, no, de ninguna manera es para no darle la realidad que tiene. Me parece que en este tramo de campaña estas cosas no se han visto, ¿no? Le había pasado a Bullrich, Esteban Bullrich, en Avellaneda. En Avellaneda, pero no al presidente. Al presidente no. En la salida que hizo el presidente, ninguna. No, al presidente no. Pero, bueno, se suponía que podía haber un poquito de clima tenso en La Pampa. Finalmente lo hubo y, claramente, pasó por un lugar al presidente donde lo estaban esperando para saludarlos. Huevearlo. Huevearlo un poco. Así es. Esto, además de sacarse las ganas a Berna de que esto pase, si Berna tuvo algo que ver, el gobernador, ¿le darán más votos al peronismo frente a Cambiemos? No se sabe, ¿no? Otro asunto es... Yo creo que es el típico acto de los tontones. De los tontones, sí. No, los tontones. La otra es que fácil es ponerse al lado del coche del presidente y tirarle algo, ¿no? Digo, están pintados los muchachos de la seguridad. Sí. De la seguridad presidencial, porque... No se fijan cuál es el recorrido. Pasaron rápido igual. Le habían pasado, sí, le habían pasado al presidente en Mar del Plata, también, que había entrado en el cerrón. Acá se habían tomado muchas medidas, pero resulta que una cantidad de gente que quería expresarse hostilmente con el presidente tuvo cero dificultad para ponerse al lado donde pasaba el auto. Le tiraron huevo, menos mal. Bueno. Bien. Está en el estudio Martín Lustó. Con él vamos a conversar en un ratito. Viene en una cruzada difícil, Lustó, que es... Hacerse ver, hacer basa, hacerse fuerte en la elección de la capital, de la ciudad de Buenos Aires, donde todo indica que, bueno, Carrió ya se cortó adelante, qué sé yo, y la disputa es por lo que sigue y por cuántas bancas va a alcanzar cada fuerza en el Congreso y en la legislatura de la ciudad. Ayer estuvimos en esta casa, debatiendo con el resto de los candidatos. En un ratito hablamos con Martín Lustó. Estamos esperando que lleguen al estudio la gobernadora María Eugenia Vidal y el primer candidato a senador de Cambiemos en la provincia, Esteban Burkens. Van a estar juntos, sentaditos, como es la modalidad que está usando el gobierno y que empiezan a usar otras fuerzas, ya lo van a ver, de llevar las parejitas a las entrevistas en televisión. ¿Qué puedo decirles? El último dato que teníamos de la gobernadora de Bullrich los ubicaba en Avenida Libertador llegando a la zona de Recoleta. Así que en un ratito están acá. Ahí casa al Metrobús. Así que le estamos siguiendo los pasos minuciosamente. En un ratito estamos charlando con ella también y con Bullrich. En un ratito con Lustó también. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de una mudanza. La mudanza de Scioli. Hay una mudanza de Scioli. ¿Política? ¿Mudanza política? ¿No? ¿De la ñata dónde? Ya vamos a decirlo. Bien. Vamos a hablar un poquito de cómo viene la ruleta de las encuestas. Sí, hay algunos números. Hay algún número. Nada que sorprenda demasiado a esta altura, ¿no? Salvo un número, salvo un número que sorprendente. Lo vamos a contar después. Vamos a hablar. Hay un número sorprendente. Bueno, hay un montón en Código. Están hechos auspicios y empieza la parte sustanciosa del programa. Ahí va. Y acá estamos en Código. Nos acompaña Martín Lustó. Gracias por estar acá, ¿eh? Un gusto. Igualmente. Digamos una cosa. ¿Cuántos diputados cree que pueden entrar y cuántos diputados en la ciudad? Así como vienen ahora. Son tres diputados nacionales probablemente. Nosotros queremos meter tres diputados nacionales porque además, modestamente, creo que tenemos una lista excepcional. Me acompaña Carla Carrizo, que es politóloga y que siempre ha bregado por mejores instituciones, muchos del Congreso. Ustedes la conocen. Es diputada actualmente. Es diputada actualmente. Radical. Radical. Y es la presidenta de la bicameral de Defensor del Niño. Y el tercero en la lista es Álvaro de la Madrid, que es un abogado que fue el primero que anunció lo de los fondos de Santa Cruz y la venta de terrenos fiscales del calafate a precio irrisorio. Por lo cual lo amenazaron de muerte, le tiraron una molotovia en la casa. Bueno. Sí. Es peor que un huevo. Sí, pero es peor que un huevo, pero la verdad es que no nos podemos acostumbrar a que esta sea la norma de la convivencia en Argentina. Pero en la Argentina esto es bastante frecuente. Uno se acostumbra a la normalidad. Sí, pero yo lo escuchaba, Julio, por ejemplo, decir lo de la seguridad presidencial. Este es un país que nunca tuvo episodios con presidentes. Yo vengo de Estados Unidos. Ahí es normal. La seguridad de los presidentes es un tema extremadamente delicado, extremadamente minucioso. Acá en general hemos tenido muy laxo, pero con mucha tranquilidad, mucha seguridad. Hubo épocas que no era tan laxo. No, pero estoy hablando del 83 para acá. La verdad es que no hemos tenido, salvo episodios de crisis, no hemos tenido esta virulencia en la calle. Y la verdad que es bueno empezar a calmarnos y a terminar con esto. Dígame, usted piensa tres diputados, ¿no? Más o menos. Sí. Para hacer, digamos, para anclar dónde en el Congreso. Nosotros tenemos nuestra identidad. Siempre colaboramos, siempre todos estamos dispuestos a contribuir, pero desde nuestra identidad. Me parece que eso es lo que mejora el calibre de la discusión. Por eso que nosotros lo primero que hacemos es hacer propuestas, propuestas que trabajamos fuerte en las propuestas. ¿Qué quiere decir fuerte? Tienen contenido, son viables, se pueden llevar adelante, son realistas. Eso es lo que vamos a aportar al Congreso. Pero también la independencia de marcar lo que no está bien. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy convencido de que la mejor manera de contribuir, la mejor manera de dejar detrás el pasado, no es ser obsecuente. Creo que muchas veces por la obsecuencia se le dan excusas al kircherismo. El kircherismo puede actuar y decir las barbaridades que dice con respecto al caso de Santiago Maldonado y decir que el gobierno es una dictadura, que no respeta el Estado de Derecho. Porque del otro lado el gobierno no actuó bien y de adentro no se dice. De hecho yo la escuché ayer a Carrió en el debate decir que hay 20% de chance de que Santiago Maldonado esté en Chile. Yo no creo que eso sea lo mejor que se puede hacer para no dar excusas al otro lado. Creo que pasa lo mismo con las tarifas. Cuando uno aporta una propuesta, una propuesta distinta de cómo se pueden reconducir las tarifas, uno le saca la excusa al kircherismo que dice tarifazo. Bueno, tarifazo por culpa del kircherismo. Pero la verdad es que si hubiéramos conversado entre todos de otra manera le podríamos haber encontrado otras alternativas. Creo que lo mismo pasa con cuando el kircherismo dice, el kircherismo tiene 16 de 7 ministros desprocesados. Yo le lo traía el número. Entre De Vido, Jaime, López, Vudú y Aníbal Fernández manejaron 200 mil millones de dólares. Entonces no son hechos de corrupción aislados. Pero lo mejor que podemos hacer para erradicar la posibilidad de eso es no dar ningún frente hoy. Por ejemplo, yo creo que hubiera sido mejor no dar ninguna excusa no permitiendo que blanquearan los familiares. Entonces este tipo de cosas hay que marcar. Y creo que es exactamente lo mismo con respecto a la economía. Nosotros estamos acostumbrados a que este es un país que tiene crisis recurrentes. Esas crisis ocurren porque hay inconsistencias y las inconsistencias se acumulan a un volumental que un día explotan. Bueno, es importante tener la rigurosidad de marcar dónde se están acumulando esas cosas, cómo se pueden resolver. Y para eso, insisto, hacen falta propuestas. Bueno, usted va, usted, sus diputados van a un espacio, al Parlamento, donde uno supone que en los próximos 6, 8 meses se van a discutir algunas cosas calientes. Digo, reforma tributaria. No sé si reforma laboral en paquete, pero aspectos de reforma laboral se van a discutir. ¿Dónde cree usted que puede pararse? Con los temas, con un diagnóstico, que yo siempre lo cuento, que es lo que nos viene pasando hace mucho, como nosotros interpretamos la economía argentina, y a partir de ahí cuáles respuestas tenemos que dar, que en algunos casos son muy concretas. Si me estás preguntando desde el punto de vista político, yo ya fui diputado. Fui diputado en un bloque con Carla Carrizo, con quien coordinábamos en ese momento, con Lita Carrió, Pablo Hapkin y Fernando Sánchez, con el bloque de la coalición cívica, y con el PRO y el radicalismo. Lo que después fue cambiemos. Lo coordinaba cada uno desde su identidad, desde qué podía aportar. Nos consultábamos un montón. Muchos de los proyectos que después volvió a presentar, cambiemos, son proyectos míos. El de defensa de la competencia, la ley antimonopolio. Creo que esa es la manera de colaborar. La manera de colaborar es siempre estando al servicio del país, a ser más ciudadano que militante. No estar defendiendo una causa porque es mi causa, esté correcta o sea incorrecta. Y después articulando. Eso creo que es lo que todo el mundo espera de nosotros, y creo que es lo que nos va a sacar de los ciclos de frustración recurrentes. Yo estoy convencido que Argentina tiene una gran oportunidad, pero también es cierto que muchas veces nos decepcionamos. Hace mucho tiempo que vivimos como el día de la marmota. Nos despertamos y es el mismo día. Bueno, en esa película Bill Murray sale de ese día porque aprende a ser mejor. Porque aprovecha el tiempo de cada día para decir, voy a aprender cosas nuevas, voy a ser mejor persona. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que imaginar cómo podemos ser mejores todos juntos. Yo lo escuché, y lo escuché acá, en la campaña hacia las PASO, postularse como, a usted y su fuerza, como los que iban a auditar al gobierno de Rodríguez Larreta. Había que hacer una especie de auditoría sin ser un opositor cerrado, pero una oposición que estuviese en condiciones de auditar al gobierno de la ciudad. Hoy lo escucho y lo veo y lo escucho acá de vuelta, criticar bastante al kirrerismo. ¿Qué cambió para que usted cambiara el foco de su adversario? Nosotros siempre hemos criticado al kirchnerismo. En UNEN, en UNEN, en ECO. Por eso el kirchnerismo quedó tercero en la ciudad en dos elecciones consecutivas y nosotros aspiramos que vuelva a quedar tercero. También creemos que siempre hay que auditar. Siempre hay que controlar. Porque lo peor que puede pasar es ensobervecerse, porque ya lo hemos visto en el pasado con distintos gobiernos, el último fue el kircherismo, pensar que no tienen oposición que les pueda ganar y cuando eso ocurre, empiezan a ocurrir o empiezan a pasar o se empieza a administrar de una manera más reinida con la ética o con otras prioridades. Y nosotros creemos que eso hay que hacerlo todo el tiempo. En la legislatura nosotros lo hacemos. Nosotros hemos contribuido con el marco de la ley de seguridad, hemos contribuido con discusiones de la educación, hemos votado casi todas las leyes menos aquellas en las cuales creemos que eso, otra vez, o no es prioridad o no nos parece lo suficientemente transparente. Y esa es la manera en que actuamos en todos lados. Creo que eso hay que seguir haciéndolo, en particular después de esta elección. Porque después de esta elección, el oficialismo en la ciudad va a tener 32 de 60 legisladores. Va a tener mayoría. Después de 10 años, el mismo oficialismo consigue una mayoría. El mismo oficialismo con la mayoría. Tardó 10 años en llegar, tuvimos paciencia. Puede hacer casi cualquier cosa. Una de las cosas que está proponiendo es cambiar el código de planeamiento urbano para hacer otra ciudad totalmente distinta que eventualmente podría albergar a 6 millones de habitantes. Yo creo que eso hay que discutirlo. Hay que discutirlo muy profundamente. Creo que también hay que discutir la política educativa profundamente. Pero la nuestra es una fuerza que siempre intenta colaborar, intenta proponer. Insisto, trabajan las propuestas. No son eslóganes. Ustedes miran las propuestas nuestras en cada una de las áreas. Las del 2013, las del 2015 para la ciudad o las de ahora. Tanto la de cómo se podría reconducir el tema tarifario de otra manera, cómo se podrían bajar los precios, cómo se podría ahorrarle plata al PAM y darle un mejor servicio a los jubilados, que también lo hemos dicho en concreto. O las políticas las que hemos trabajado, la seguridad es una materia igual que la educación, una materia jurisdiccional, pero es exactamente lo mismo. Dígame, ¿cómo se podría, por ejemplo, y tomando una información de hoy, lograr que las metas inflacionarias puedan cumplirse o con medidas complementarias que no sean únicamente políticas monetarias? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta... Digo, la inflación hoy 1.9, ya estamos en el mes 10. Sí, el mes 9 que se midió, 17%. Cumplirá la meta anual. A mí me parece que hay dos componentes muy importantes, pero esto, otra vez, es algo que conduce el Poder Ejecutivo. No es materia del Congreso, uno puede aportar ideas como hacemos nosotros siempre. Pero a mí me parece que hay tres, tenía tres elementos. El primero es que la inflación es producto... Yo lo explicaba, me acuerdo, en el debate, que es los precios son un globo aerostático. Lo que teníamos era política fiscal muy laxa y política monetaria que, imprimiendo, financiaba la política fiscal y tenías dos conductos de aire elevando el globo, que son los precios. Hay uno que se frenó bastante, que es la política monetaria. El de la política fiscal continúa. Hay una parte del aumento de demanda que, por suerte, genera eso. Genera que sea más difícil bajar los precios. Por otro lado, las tarifas, para mí, han sido un componente muy importante en la suba de precios. Particularmente lo abrupto, porque la gente que está produciendo se asusta y después quiere cubrir a ver cómo es que el costo mayor de producción lo puede tener cubierto en los precios. Por eso nosotros creemos que si en lugar de subirlo abruptamente, lo que hubiéramos hecho es reconducir las tarifas en ocho años, reequilibrarlo en ocho años, y eso lo hace subiendo 6% el gas más de lo que sube la inflación cada trimestre, 8% más la electricidad de lo que sube cada trimestre, ya hubiéramos tenido un sendero de precios, ya sabríamos perfectamente cuál es el impacto de las tarifas, el mayor aumento se pagaría con la economía más recuperada, y hoy las tarifas serían de la mitad. Hubiéramos tenido menos inflación y menos recesión. Y el último elemento, que para mí es fundamental, es que la inflación tiene un componente inercial muy alto. En un país que hace, no sé, si uno recuerda 60, 70 años, debemos haber tenido 6 años de inflación por debajo de los dos dígitos. Entonces tenemos un ejercicio de inflación, y eso requiere sentarse en una mesa a acordar algunas cuestiones. Sobre todo, acordar, no solo las metas, yo siempre he propuesto, cuando estábamos en el Banco Central, 2002 al 2004, que las metas no tenían que ser del Banco Central. El Banco Central es el ejecutor de uno de los instrumentos para llegar a las metas, pero las metas son del conjunto de la sociedad, son del Poder Ejecutivo, del Parlamento, de los sindicatos, hay que acordar cuáles son las metas viables en función de las políticas que se pueden tener. Y eso daría pie para otra cosa, que es que empecemos a coordinar con la inflación del futuro y no con la inflación del pasado, porque en un proceso de inflación que baja, si yo cada vez que tengo que renegociar algo año tras año, me fijo en lo que acaba de pasar, en lugar de lo que viene para adelante y que todos nos comprometemos, siempre estoy aumentando, llevando a que la inflación tenga un componente inercial más alto. De hecho, la gobernadora, que ya la veo sentada ahí, hizo eso en alguna de las negociaciones paritarias en las provincias. Es, mirá, recomponemos, pero nosotros queremos, te decimos cuál es la inflación de este año, si no nos equivocamos, hay una cláusula gatillo. Y creo que esos son los elementos, los acuerdos que tenemos que lograr para bajar más rápido la inflación. Insisto, mientras haya todavía algunos precios desfasados, las tarifas a las que no le demos un curso definitivo, mientras la política fiscal y la monetaria tengan algún tipo de contradicción, y mientras no seamos capaces de acordar el futuro, es más costoso bajar la inflación, es más costoso en términos del nivel de actividad, que es lo que ha pasado. Doctor, gracias. Gracias. Mucha suerte en lo que queda de la campaña y en la elección. Además, nos ahorró el trabajo de avisar que estaba María Eugenia Vidal ahí, ahí la vemos, con Esteban Bullrich. Gracias, por la ayudita. Venimos enseguida para hablar con Vidal y Bullrich. Acá estamos en código, dijimos, está María Eugenia Vidal y está. Esteban Bullrich y está. Esto es cumplir con la palabra y no es la campaña de randazo. No, yo le voy a agregar algo más. Diga. Es cumplir con la palabra, aunque ahora se les acopló un poquito el calendario, también es un poquito de cábala. Obvio. Ah, porque acá vino al final de las PASO. Es verdad, me acuerdo. Es verdad, un poquito de cábala. Perdón, te voy a decir una cosa. No, de las PASO y de la gobernación también. También, siempre vengo. Bien, pero en las PASO perdieron. Sí, perdieron en las PASO, ¿no? Empatamos. Empatamos. Nos faltaron 20.000 votos que los estamos buscando todavía. Pero la elección se gana por uno y Cristina gana las PASO. Y por ahí ustedes ganan dentro de dos semanas. Ganamos diputados. Gracielo Canes fue la más votada. Es verdad. Sí. Vimos un reportaje que le hizo el colega Federico Mayor, me parece, en Infobae. Ah, Infobae. Dijo que no tengo ganas de ser presidenta. Y no. ¿Y por qué? Pero si lo piden los empresarios, cada vez que se junta con empresarios, le pasó en Villa Langostura hace un año y pico. Le pasó ahora en IDEA. Los empresarios la quieren de presidenta. ¿Qué dice Macri que es empresario en su origen? Primero, yo soy parte de un proyecto. Y me encantaría que Mauricio siguiera siendo presidente en otro periodo. Él todavía no nos dijo qué quiere hacer, pero a mí me encantaría que lo considerara. Pero más allá de eso, la verdad es que la decisión, más que los empresarios, la voy a tomar en primer lugar yo con mi familia, la de la gobernación, por segunda vez, ¿no? Si se da. Y la de la presidencia, dije la verdad. Dije la verdad. Yo siento que en la presidencia los gobernadores de la provincia de Buenos Aires rifaron la provincia. Eso me pasa. En la carrera por la presidencia. En la carrera por la presidencia. Dice Dualde, Scioli. Pero nos vemos en los candidatos hoy. ¿Qué candidatos tenemos hoy a senadores en la provincia de Buenos Aires? Candidatos que quieren ser presidentes, candidatos que buscan fueros. ¿Cuándo vamos a tener gente que pelea por la provincia de verdad? Porque es que no reclamaban el fondo del conurbano. Nadie hablaba del fondo del conurbano hasta que llegamos nosotros al gobierno. ¿Por qué no hablaban? Porque no se querían pelear con el resto de los gobernadores. Porque después pensaban que podían ser presidentes y obviamente que al resto de los gobernadores la pelea por el conurbano les cae mal. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad que es defender a los bonaerenses. Por eso yo apuesto a Esteban y a todo el equipo. Porque sé que ellos al día siguiente a la elección van a seguir defendiendo a los bonaerenses. No van a venir por tres meses, los van a usar para una campaña y después van a seguir por el siguiente cargo. Ahora, Bullrich, recién decía la gobernadora, bueno, ya dice que empataron. Bueno, está bien, es una manera de leerla. Faltan 20.000 votos. Está bien. Había 20.324 votos menos. Ahora, ¿qué pudo haber cambiado o qué perciben ustedes o usted que cambió en este tránsito del 13 de agosto al 22 de octubre? Para esta idea que ustedes tienen y que las encuestas en general reflejan de que dan vuelta o pueden dar vuelta el resultado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? Lo más importante es que se sigue consolidando este cambio que los bonaerenses lanzaron cuando decidieron decir basta a los años de abandono, de corrupción, de desidia. Y eso, cada día que pasa, hace que más bonaerenses vean que el esfuerzo vale la pena. Porque, para hablar de los grandes hitos de los últimos días, lanzamiento de las obras del Salado, la etapa 3 y 4 que hicieron otro día Mauricio y María Eugenia en Monte. Tenemos más de un millón de hectáreas bajo agua porque no hicimos las obras. Un millón de hectáreas, Eduardo. Digamos, de esto estamos hablando. Que el Pata Medina esté preso. Esto también es un hito en la provincia de Buenos Aires. 40% de sobrecosto en las obras por los convenios mafiosos que tenía no un sindicalista, un mafioso disfrazado de sindicalista. Entonces, esto lo ve la gente. Ahora, lo que es importante también es que la gente vaya a votar, que exprese lo que siente en el corazón cuando ve estas cosas y que esa voz se escuche en el voto. Nosotros sabemos que tenemos que seguir, no hasta el 22, después del 22 también. Pero el camino que hemos emprendido, lo vemos en los bonaerenses, es un camino que es un cambio que es para siempre. Veo acá algunas declaraciones de los dos de estos días, debe ser de anoche o de la mañana. Bulger ya venía diciendo, por estas cosas, a ver, ningún político se le ocurre una frase cuando viene a la tele. En general, saben lo que van a decir. No aflojar hasta sacar a los mafiosos disfrazadores sindicalistas, es una declaración de hoy. La gobernadora dijo, el cambio empezó cuando se dijo basta de extorsión y corrupción. El tema extorsión, corrupción, mafias es, finalmente, el eje de la campaña y va a ser de acá hasta el final de la carrera proselitista. Faltan unas semanas. Es un eje de gobierno. Es un eje que refleja un compromiso que estamos cumpliendo del 2015. Nosotros dijimos, no somos parte, no vamos a ser parte, hay que cambiar la provincia de verdad. No se puede cambiar la provincia si no enfrentamos esto. La provincia no puede seguir mirando para otro lado. Los bonaerenses no quieren mirar para otro lado. Los bonaerenses no quieren dirigentes cómplices de estas mafias. Quieren que demos la pelea. A eso nos comprometimos. Va más allá de una elección. Y le estamos dando todos porque cuando Esteban, cuando Gladys, cuando Graciela, cuando Toti o Guillermo o yo recorremos la provincia o el propio Mauricio, la gente lo primero que te dice es, no le aflojes a esta pelea. Porque es la pelea de ellos, no es la nuestra. Nosotros no hacemos más que reflejar esa pelea que ellos empezaron. Porque son ellos los que ven como el narco del barrio se lleva a su hijo o como soldadito o por el consumo. Porque son ellos los que no tienen trabajo porque hay un pata medina que le está pidiendo a un empresario un negocio de catering que no va a ningún trabajador. Entonces el empresario no quiere hacer obras en la plata porque son ellos los que sufren el bingo en el medio del conurbano sin ningún sentido turístico que creció durante las últimas décadas de manera descontrolada como creció el juego ilegal y el juego de todo tipo en medio de la salada. Digo, esa es la gente que ve todos los días lo que pasa y no quiere más eso. Nosotros solo lo que hacemos es reflejar la pelea que ellos quieren dar y darla. Y darla y el 23 de octubre la vamos a seguir dando. También hay una realidad y es que al margen de las peleas contra las mafias, al margen de que la obra pública es algo tangible y que mejora la calidad de vida en muchos aspectos, también es cierto que hay una realidad social que es muy difícil revertir en poco tiempo, en un mandato ni en dos, dadas las circunstancias de la provincia de Buenos Aires. El tema es, bueno, cómo se equilibra eso y cómo la gente, que es lo que a uno le cuesta entender a veces, cómo la gente compensa la falta de algo con la posibilidad de recibir otra cosa, recibir en términos de beneficio de vida, de mejor educación, de un poco, a ver, de viajar un poquito mejor, que es una cosa de toda la gente que viene del conurbano a la capital y que por ahí viaja dos horas y media o tres horas para ir a trabajar. Yo creo que eso ya empezó a cambiar, que es lo importante. Cuando uno mira el metrobús de La Matanza, el metrobús de Vicente López, que fue el primero en la provincia, el metrobús de 3 de febrero que lo inauguramos el otro día, la mejora en los trenes. Me decía el ministro de Transporte, Dietrich, que estaban haciendo ya la prueba completa del tren a La Plata, así que no vamos a hacer ningún anuncio porque vamos a respetar la veda, pero eso también seguramente va a ser un cambio para muchos vecinos. Se ve en lo concreto, como bien decían ustedes, la gente necesita ver cosas concretas. Más allá de la obra, en transporte se está mejorando. Más allá del transporte y de la obra y de la pelea contra la mafia, también la gente ve un cambio en las pequeñas cosas. En la ambulancia de SAME que antes no tenía y ahora tiene y está en 35 municipios y llega a 8 millones de personas, 8 millones de personas en 20 meses con un sistema de emergencias que antes no existía. También lo ve cuando va a la guardia. Yo estuvimos en Mar del Plata ayer. La guardia de la LEN, del Hospital Regional de Mar del Plata, era una vergüenza. Yo fui de sorpresa dos noches. La gente esperaba sentada en el suelo, en el suelo esperaba. Hoy tiene una sala de espera digna, como me dijo una paciente que me dio vergüenza, un baño con papel higiénico. Y una guardia que tiene el equipamiento, la tecnología, un sistema de monitoreo para cuidar a los médicos y las enfermeras, porque ya sabemos que lamentablemente hay casos excepcionales donde los atacan, atacan a los que cuidan y los tenemos que proteger y tienen insumos. El cambio también se ve en esas pequeñas cosas. No solo en las grandes obras, ni de transporte, o en las grandes peleas contra las mafias. Se ve cuando hay un policía bueno que trabaja bien y dice, tengo un chaleco puesto hasta que llevo a mi casa de vuelta. O tengo una comunicación encriptada y ningún delincuente me puede escuchar. Es hacer lo que no se ve también, no es solamente lo visible. Y eso que no se ve yo estoy convencida que cuando uno lo hace y lo hace de verdad, se percibe, se transmite. Incluso hasta cuando la gente no sabe, pero se da cuenta cuando uno está trabajando a fondo o cuando lo que está haciendo es emparchando para ver cómo ganan la siguiente elección. Ulrich, ¿cómo le fue en las visitas a los distritos gobernados por intendentes peronistas, kirchneristas, porque ustedes se han metido en los propios y en los ajenos? Como hacemos siempre, recorremos todos los barrios, en todos los municipios. En Avellaneda, ya dijimos al principio del programa, en Avellaneda tuvo un incidente. Pero tuve un incidente con seis personas, cuatro mujeres, dos motoqueros. Con los docentes de la escuela me fue muy bien. Porque la verdad que ir a recorrer la escuela... Entonces, en todos lados, en la provincia, esto que te decía María Eugenia, se ve, perciben. Me pasó haciendo un timbreo en Carlos Cazares. Toqué el timbreo de una persona que cuando me vio, claramente expresó su no acompañamiento con el voto a nuestro espacio político, a los gritos. Pero antes de cerrarme la puerta me dijo, no le aflojen la lucha del narcotráfico. No le aflojen la lucha del narcotráfico. ¿Por qué? Porque en Carlos Cazares sacamos a la cúpula de la policía que estaba en connivencia con el narcotráfico y todos los vecinos, inclusive ese señor, que no era de Cambiemos, reconocían que había bajado la venta de droga. Entonces, esto lo ves en todos lados. No importa quién gobierna, porque Carlos Cazares no lo gobierna a alguien de Cambiemos. Entonces, trabajamos con todos, porque lo que buscamos es la solución para los bonaerenses. No para un intendente, para un partido. Buscamos la solución a los bonaerenses, a los problemas de los bonaerenses. Por eso hay obra en todos los municipios. Por eso el puente de la Noria. Nos decían los obreros de la obra, uno de ellos que vivía ahí, que tardaban una hora cuarenta, ahora tardan quince minutos para cruzar el mismo espacio. Una hora y media por día en cada tramo. Tres horas al día que perdían porque no se hacía una obra que tardamos ocho, diez meses en hacerla. Entonces, eso lo ven todos. No importa el color del municipio. Lo ven los bonaerenses, lo sienten los bonaerenses. Gobernadora, con la elección, como viene, si se cumplen lo que dicen las encuestas, como decían el espacio, usted puede tener mayoría en la legislatura. ¿En las dos cámaras? No, en el Senado, en diputados, muy difícilmente eso pueda suceder. Por eso es importante transmitirle a la gente, primero, que todavía no ganamos nada. Tenemos que reunir los 20.000 votos que nos faltan, que quedamos abajo en las PASO. Cada voto cuenta, y no solo cuenta para ganar la elección. Cada voto cuenta para tener un diputado más, un senador más, un concejal más, que dé la misma pelea que damos nosotros. Ahora, una cosa que se elogió y se hizo de la necesidad virtud, que fue el modo en que usted en la provincia y el gobierno nacional en el Congreso, acordó, negoció y encontró puntos de consenso con la oposición en algunas leyes fundamentales. Usted en la provincia, la legislatura funcionó así. Uno dice, bueno, ahora que tienen mayoría o casi, a la oposición no la necesitan, van a hacer más o menos lo que quieran. No, primero, porque nosotros creemos en ese diálogo. Y en segundo lugar, porque muchas leyes importantes de la provincia necesitan dos tercios de los votos. ¿Por ejemplo, cuáles? Por ejemplo, el endeudamiento, del que se habló tanto en estos días. El endeudamiento no es una decisión de la gobernadora. El endeudamiento está votado por dos tercios de la Cámara de Diputados y Senadores de la legislatura de la provincia. Y eso necesariamente involucra a la mayor parte de las fuerzas políticas para poder lograrlo. Entonces, va a seguir habiendo diálogo, va a seguir habiendo trabajo conjunto. Nada da más alegría que la ley de límite a la reelección indefinida que termina con los varones del conurbano salga por unanimidad. Tal vez le empezaron pocas fuerzas políticas, pero como la gente era la que le empujaba, se terminó imponiendo. Cuando hay algo muy bueno para la gente, al político que está dentro de la legislatura del Congreso, le cuesta no votarlo. Tiene un costo. Y en parte ustedes ayudan porque cuentan quién vota, quién no vota, determinadas cosas. Bueno, hay gente que no votó, echara debido o separarlo debido al Congreso. Bueno, tal cual. Nos faltaron 15 diputados. Si hubiéramos tenido 15 diputados más, hoy debido no sería parte de la Cámara de Diputados del Congreso. Por eso cada voto cuenta. Y porque además, yo no creo, y lo hemos dicho con Esteban mucho en los últimos días, que ganar una elección sea un cheque en blanco. Ese fue el error del kirchnerismo. No. Creer que porque había sacado 54% de los votos, tenía que dejar de dialogar y podía hacer cualquier cosa. No hay cheques en blanco. Hay más responsabilidad. Al día siguiente que uno gana una elección, vuelve a rendir examen. Todos los días uno rinde examen. Pero el 54% eran muchos votos. Y la verdad que la gente, y los políticos son parte de la gente, resiste todo menos la tentación. Bueno, es un ejercicio que hay que hacer, ¿no? Por eso lo que hacemos todos los días con Esteban, no en campaña solamente, todo el año, de ir a la casa de la gente. Tocarle el timbre a alguien y enfrentarte con alguien que piensa distinto y escuchar su rechazo. O con un vecino que a lo mejor te votó, pero está decepcionado y quiere que mejores otras cosas. O uno que te apoyó siempre, pero que igual te transmite sus reclamos del barrio. Es el mejor cable a tierra para no creérsela. Dígame, ¿cómo han visto los dos, usted como gobernador, usted como candidato, esta parte de la campaña de Cristina? Que es la competidora, la gran competidora. Bueno. Bueno, que les ganó. Voy a decir algo bueno. Yo por ser malo nada más. Voy a decir algo bueno. Porque yo fui muy crítica de que ella no saliera a hablar con los medios y no diera reportajes y mostrar algo que no era. Creo que ahora sí estamos viendo a Cristina. Bueno, está saliendo en los medios, está diciendo lo que piensa, que no vivimos en un Estado de Derecho, que la tragedia de Once no fue una responsabilidad del Estado. Que creo que dijo en algún medio periodístico cuando le preguntaron, le dijeron que su gobierno llamaba para apretar, dijo bueno, pero no nos escuchaban. De hecho, admitió que llamaban para orientar al periodista de alguna manera en su opinión. Creo que es más auténtica. Y me parece muy importante que todos nosotros seamos auténticos en esta elección. Sus candidatos salen a hablar. Ahora Spinoza sale a hablar. Antes no salía. ¿No? Y que se muestran, que se muestran quiénes son los candidatos. Que se muestre que el candidato a diputado de Cristina es Espinosa. Que se muestre que el ex gobernador Scioli es parte de la lista. Me parece más honesto. Me parece más honesto que la gente tenga claro el 22 de octubre entre quienes eligen. Y que eligen, o por el cambio y su consolidación, aun cuando falte mucho, pero que ya empezó, o por volver al pasado, con estos dirigentes que ya conocemos y que fueron parte del sistema político de la provincia que gobernó más de 25 años. Y que ahora, después de haber gobernado 25 años, tienen soluciones para haberlo resuelto en 20 meses que antes no aplicaron. Entonces me parece muy bien que la gente pueda elegir. Diga algo distinto. No, lo que sigue, voy a reforzar esto. El 22 definimos si esta generación que decidió decirle basta a la impunidad, basta a la corrupción, basta al abandono. Esta generación que quiere torcer ese destino trágico de una provincia que cada vez que se la pasa una generación a otra, cada vez está peor, definitivamente deja una provincia mejor. Todos juntos, todos juntos como parte de esta generación. Yo creo cuando recorres la provincia que si vamos por ese camino, esas dos alternativas de las que habla María Eugenia, seguir construyendo este presente, este mejor presente para un futuro brillante, porque sabemos que en la provincia a lo mejor está por venir, o el pasado. Porque lo que escuchás cuando escuchás a Cristina es una voz del pasado. Estoy seguro que vamos a ir por ese futuro brillante. Una pregunta personal, ni siquiera política, y que no lo escuche la gobernadora. Cuando le dijeron, queremos que seas candidato y vayas contra Cristina, usted que dijo, chao, me mandaron al horno. Bueno, la verdad es que cuando me dijeron que iba a ser candidato, Cristina todavía no era candidata, no estaba definido. Lo que me gustó mucho es ser parte de este equipo. Vos ves el esfuerzo que se está haciendo en la provincia, que María Eugenia está encabezando, pero que todos los gobiernos están haciendo, y como parte de esa, porque me siento parte, voto en la provincia, la he elegido, María Eugenia como gobernadora, con las dos manos, como digo siempre, ser parte de este equipo que está transformando a la provincia, la verdad que para mí es un orgullo. Bueno, que tengan suerte, como se le deseamos a Gusto y a todos los candidatos que pasen por acá. ¿Cuál va a ser la próxima elección a la cual va a venir? No, a lo mejor no vengo, vengo como comentarista, ¿no? A la del 19, bueno, quizá usted esté y nosotros no, claro. No, ustedes van a estar, ustedes hace muchos años que están, van a estar. La vida nos da sorpresas. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Venimos enseguida, sigue código. Señora, ¿seguimos en código? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ser picado fino. Vamos picado fino, y va. Dale. Mire. Bien, picado fino, entre muchísimos spots de propaganda de los candidatos que estamos viendo todo el tiempo en la tele, ¿no? Bueno, hay algunos originales, algunos medio bobetas, algunos que no mueven el amperímetro. La mayoría, ¿no? Sí. Dicho, sin maldad. Con cariño, pero bueno. No pasa nada. Es difícil, ¿no? Así es una campaña hace dos meses, ahora sí hace otra. Es cierto, además la lógica de que te tiran todo junto, todo junto, también pierden canto. Así es. Pero quisimos seleccionar un spot de la campaña de Matías Tombolini, el candidato de Massa y esto lo dicen en Capital, que aborda el tema del acoso sexual de una manera transgresora, inesperada, dura. Y no frecuente en una campaña. Y seguramente con mucho impacto. Es un minuto. Vale la pena no perdérselo. Dura lo que dura un spot de publicidad electoral. Es esto. ¿Qué pinta de puta que tenés? Mami, si te agarra, te hago otro hijo. Te acompaño, porque tan bonita y tan solita. Con esa delantera que me hace muy lento. Te hago de todo. Ay, mamita, te chupo. Ninguna nena salía mojando el curso. Bueno, pero esa es una circunstancia. Como si tu hija de 12 años sale montando una teta con tatuaje. Si no te repita, no te repita. Si no te repita, no te repita. Si no te repita, no te repita. Soy Raquel Ibanco y quiero ser diputada para que las mujeres vivamos libres de violencia. Bien, así cierra esto el Matías Tombolini con Raquel Ibanco. Candidato de un país. Termina, así es, termina como un spot más tradicional de campaña, ¿no? Pero el corazón del spot es... El modo de abordarlo es bastante original para un tema que demasiadas veces queda en vamos, hacemos la marcha, sacamos una foto, la subimos a las redes y después nos olvidamos. Así es. Está muy bueno. Elección, falta una semana para que termine la campaña. Mañana, mañana, alguien cruza el charco. ¿Cruza el charco? Sí. ¿Cruza el charco qué? ¿Se va a Europa o se va a Uruguay? No, el charquito. El charquito. El charquito. Mañana, actividad de campaña, Florencio Randazzo, candidato de cumplir. Florencio, cruza el charco. Ahí está. Partido justicialista, ¿eh? Ojo que el sello del PJ lo tiene él. Sí, lo tiene él, efectivamente. Va a una reunión con José El Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Pero... Claro. ¿Qué te hace ruido? No, digo que... Y después de las cosas que Mujica dijo del matrimonio Kirchner cuando creyó que nadie lo escuchaba, es lógico que se vaya a reunir con Randazzo, que también dice cosas del matrimonio Kirchner, aunque los dos fueron muy amigos de los Kirchner en ese momento, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Es un baño de progresismo serio. Un poquito de relaciones internacionales. No hizo mucho en esta campaña, te diría que casi nada. Sí. Mañana, mañana, a la mañana lo va a ver a... A Mujica. Montevideo. Muy bien. A la chacra. Y después que vuelva, que hay que juntar los votos acá, se hace dificilísimo, que laburen acá. Muy bien. Hablando de votos y esas cosas, falta una semana, decimos para que termine la campaña. Sí, señor. Ruleta de encuestas, tómbola de encuestas. Uy, tenemos, tenemos, tenemos. Muchos de la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, ¿no? A ver, ¿qué dicen las encuestas del gobierno sobre Santa Fe? Que es donde el peronismo unido... Jamás era vencido. Ya fue vencido. Bueno, no, en las PASO ganó. No, en las PASO sí. Con nuestro amigo Agustín Rossi al frente. Con Agustín Rossi y la doctora Alejandra Rodríguez. Muy bien. Las encuestas del gobierno, y el peronismo no las desmiente por ahora, el peronismo santafesino, dicen que ahí se puede dar vuelta. La diferencia fue muy chiquita, 0,8%, y puede ganar, cambiemos la elección en Santa Fe. Puede ganar, puede ganar. Puede ganar con un candidato, Albor Cantar, que es poco conocido, pero la fuerza de... Niki. La marca. Niki. Niki. La publicidad que hay en la ciudad de Rosario, son las grandes gigantografías de Niki Cantar. Niki Cantar, bueno. Niki, directamente sobre nombre. Los rosarinos le dicen Niki. Niki. Muy bien. Ahí está la figura del presidente que está creciendo a nivel nacional. Así es. Influye ahí. Influye también que el voto socialista me parece que se está derritiendo un poquito, ¿no? Y tiene algunos problemas. Gobiernan y van a salir terceros, es raro. Y ahí hay un detalle que tenés en cuenta con respecto a esta diferencia que en apariencia podría tener cambiemos en Santa Fe. Y es, hay una identificación, más allá de los volúmenes, del votante de Alejandra Rodenas. La que va junto con Rossi en la lista. Y que le juntó 170.000 votos, ¿eh? Sí. Con lo que es la identificación del voto Randazzo en Buenos Aires. Ese voto del peronista que dice Macri no. Pero Cristina tampoco. Otra provincia de las grandes. Bueno, en Capital ya se sabe que Arreta cortada adelante. La pelea viene entre Filmus y Lustó. Con Filmus mejor para el segundo lugar. La discusión es que son 30 puntos, 32, 29, ¿verdad? 35. 35. Que pueden ser hasta 35. No llega, pero va a ser más de 30 por ahí. El otro número, ¿cuál era? Córdoba. En Córdoba, cambiemos, ganó la PASO por 14 o 15 puntos. Sí. Va a volver a ganar, todo indica. Sí, pero se va a encoger un poquito. Se va a achicar. El peronismo de Schiaretti está con un esfuerzo grande porque hay una adhesión muy fuerte a la figura del presidente en Córdoba, pero por ahí achica un poquito. Ojo que Macri en el balotaje en Córdoba sacó arriba el 70% hace dos años. Sí, efectivamente. Así que ir contra eso es bravo. Pero achica, parece que el peronismo aún sin llegar a acercarse a Cambiemos, en Córdoba va a achicar, está levantando un poquito la puntería. Y queda Buenos Aires, de las grandes. En Buenos Aires están mintiendo todos, me parece a mí, pero no mintiendo, no diciendo toda la verdad, tendría que ser Pinocho. Yo voy a decir la verdad. Ahora, los que dicen hoy un poco más la verdad son precisamente los del Frente Unidad Ciudadana. Sí, Unidad Ciudadana. Porque dicen que están perdiendo. Después podemos discutir por cuánto. Bueno, en ese sentido también está diciendo la verdad, Cambiemos, o la gente del Gobierno Vidal, porque dice que estamos ganando. ¿Por cuánto? Son escondedores. A ver, ¿qué dicen hoy? Son escondedores. ¿Qué dicen hoy? Cuando el micrófono está apagado, ¿qué dicen hoy los dirigentes de Unidad Ciudadana que están más cerca de Cristina? Estamos perdiendo. Dos puntos. Estamos dos puntos abajo. ¿Qué dicen el jefe de campaña y la campaña de la gobernadora Vidal y de Esteban Bullrich? Estamos ganando, pero por dos puntitos, no más. Se doy por ahí dos y medio. Al final, me da la impresión a mí, a mí me da la impresión por lo que uno ha escuchado, que la diferencia hoy es un poquito más grande. Que Unidad Ciudadana, Cristina, está perdiendo por más de dos y por lo tanto, Cambiemos está ganando por más de dos. Hay que ver, falta un envío en final. Los estrategas de Cambiemos en la provincia dicen, ojo que al final siempre aparece un voto al peronismo y a Cristina, que no aparece en las encuestas. Hay un par de puntitos que siempre arriman ahí. Con lo cual, hasta que no se cuenten todos los votos, no hagamos en cuenta que debe haber algún voto en otra dirección. Porque en las PASO, Cristina tenía una ventaja que finalmente no se reflejó. La pregunta es, ¿hay algún voto vergonzoso que dice voto y no vota? Cristina tenía una ventaja de 3, 4, 5 puntos y ganó por 0, 21. Es complejo. El comando de campaña de Vidal, ¿de acuerdo? Porque hablábamos el día anterior a las PASO, dijo, estamos en un empate. No nos conseguimos sacar diferencia. Eso es verdad. Y eso fue, al final, era así. Pero en las encuestas previas había una ventaja de Cristina que después no estuvo en la cancha. Así es. La única sorpresa, sorpresa. ¿Cuál es? La de una encuesta que maneja el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Ah, sorpresa por la diferencia. Es una encuesta que se hace, se entrega semanalmente. Se entrega los días viernes. El viernes pasado, esa encuesta decía que Bullrich, que estuvo acá hace un ratito, llegaba a casi 42%. Y que Cristina, que había hecho 34 en las PASO, bajaba a 32. Ponía casi 10 puntos de diferencia. Una enormidad. Nadie dice eso, pero uno dice, che, pero este encuestador en las PASO la... Arrimó, arrimó bien. Arrimó muy bien. Bueno, será cierto, será una oscilación típica del seguimiento de una campaña, parece una diferencia mucho más grande que la que se espera. Mañana viernes viene otra entrega de esta encuesta que maneja internamente el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Ahí vamos a ver si conseguimos conocerla, si es casualidad o si es tendencia. Pero ojo con ese número. ¿Vamos a la mudanza? Sí, la mudanza de Daniel. ¿Se muda Daniel? ¿Se muda? No es el único, ¿no? ¿O sí? No. Él se muda. ¿Se muda? Bueno, se va de la ñata. Bueno, estuvo ocho años gobernando en La Plata. No iba a caer a La Plata, pero iba a gestionar, pero no vivía ahí. ¿A gestionar? Ah. ¿Gestionar? Pero, no. ¿Dije algo mal? No, no, me sonó, me sonó. No, no pronunciaste bien. Bien. Se va al Congreso. Se va al Congreso, va a ser diputado. Está quinto en la lista. La lista de Cristina, mal, va a meter 12 diputados. Riva Gavia y Poli Trigoyen, él ya fue a ver cómo está la cosa, fue a pedir una oficinita. Daniel. Daniel, sí, Daniel. Con las autoridades de diputados. Con las autoridades de la Cámara de Diputados. Eso se llamaba. Lo llevaron a recorrer. Emilio Monzón, igual fue el secretario parlamentario. Vieron un par de oficinas. Y pidió, viste cómo es, Daniel. Es un tipo modesto. ¿Qué te dice cuando... Lo mejor está por venir. El mejor tiempo está por venir. Cuidame. Cuidame, eso pidió. ¿Y cómo se lo cuida a Scioli en un despacho en diputados? ¿Qué le ponen custodia en la puerta, no? No sé, una cortina negra. ¿Pero qué? ¿Y cómo es cuidame? ¿Qué despacho le van a dar? Cuidame. La última palabra cuando se despidió el señor interlocutor fue cuidame. Che, cuídelo. 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 La que se cuida sola es Cristina. También. Cristina ya tiene... Se mueve la recoleta. Sí. Ya tiene el despacho que va a ocupar en el Congreso. Es un despacho que hoy ocupa la cuñada de su hijo Máximo, que es la senadora Virginia García, que es la hermana de la mujer de Máximo. Virginia García termina su mandato. No, Rocío. Rocío es la mujer. Virginia García termina su mandato y ya Cristina se agenció ese despacho, que ya era bárbaro porque era la cuñada de Máximo. O sea, que le dio un súper despacho. ¿Tiene un túnel con salida directa a la calle? No, lo que tiene es acceso solo por el ascensor reservado a autoridades del Senado. Suben muy pocos senadores por ahí. Los que son autoridades de bloc, el presidente del Senado, el vice. Por ejemplo, es el ascensor que usa Pichetto. Que no se encuentren... Por Dios que no se encuentren. Por Dios, como decía el expresidente. Es un lindo despacho, con acceso muy discreto, con mucha comodidad, que hasta ahora lo estaba usando la cuñada de Máximo. Desde diciembre lo va a usar Cristina. Ella ya, la de ella, ya la arregla. Bien, los dos... Está muy bien. Cada uno en la suya. Casa tienen. Muy bien. Vamos a cerrar esto... Mirá, ya son las 12. Vamos a cerrar esto repartiendo premios. Nosotros tenemos que hacer los premios, claro. ¿Tenemos medalla de oro hoy, sí? Sí, claro. A ver, director. Y viene cantada. Viene cantada porque... Claro que sí. Acá está. Este señor es, como dice el carretelito, o como se le llame técnicamente, Gustavo Valdés, gobernador electo de Corrientes, ganó el domingo pasado la elección. Ganó por... También. Esa fue una sorpresa. No tanto por haber ganado, aunque venía bastante peleado, sino porque finalmente terminó con una diferencia de casi nueve puntos. Sí. El pronóstico era que podía ganar por menos de cinco si ganaba. El peronismo se jugaba una carta muy fuerte con Camagüe Espínola para ganar por primera vez de 1983 en la provincia de Corrientes, que nunca la había ganado. Así es. Pero ganó Cambiemos es el candidato. Arma una fórmula. Ahora el detalle. Juntaron cuatro listas. ¿Quién es? La fórmula Camagüe... Nito Artaza. Esas cuatro listas en la elección que viene van separadas. Bueno, son cosas que pasan. Pero bueno. El señor Gustavo Valdés, que es el candidato del gobernador Colombi. Así es. Van 16 años de gobiernos Colombia en Corrientes. Digo, hablando de dinastías. Ahora sigue el señor Valdés, que ganó por 9 puntos. 54 a 46. 6. 6 por ahí. La elección del domingo pasado, medalla de oro. Viene la de plomo. Ay, qué ruido que hizo esto. Y es para hacer ruido. Y es para don Antonio. Antonio Bonfatti. Don Antonio Bonfatti, ex gobernador de Santa Fe. Socialista. Diputado provincial del Partido Socialista, claro está. Sí. Una figura muy fuerte del socialismo, con mucha pretensión de liderarlo a nivel nacional. Así es, claro. Tuvo un problema. Sí, hizo en una conversación, una charla que tenía con dirigentes sindicales en Rosario. Dijo, bueno, yo hace rato que no creo en el concepto de que el pueblo nunca se equivoca. Porque Alemania se equivocó con Hitler y la Argentina con Macri. El Bolonqui que se armó. Se le dio como una comparación Macri-Hitl. Efectivamente. Una banalización de lo que fue el nazismo. Y llamaba un error de apreciación. Un error de apreciación. Tanto generó, tanto bodrio generó esto, que una persona que no es muy explosiva, el gobernador de la provincia, que es del propio partido, Miguel Lichy, le dijo que era de una... Habían sido declaraciones de una soberbia incomprensible, que era imposible equiparar a un genocida con un presidente elegido democráticamente, y que no representaba ni el pensamiento del Partido Socialista, ni el personal de Miguel Lichy, por supuesto. Claro, le dieron para que tenga a Bonfatti. Cobro. ¿Qué? ¿Por qué? Otra. Se disculpó, después hizo un vinito de disculpas con el presidente. Lo que dijo ya lo había dicho. Llamó a la Casa Rosada tratando de hablar con el presidente, o con el jefe de gabinete, para hacer patentes sus disculpas. Marcos Peña no le atendió el teléfono. No. Hoy. Plomo para Bonfatti y viene Pinocho. ¿Y quién viene? Bueno, esto es fresquito, ¿eh? Calza Faldas. Así es. Alejandra Gil Carbó, la Procuradora General de la Nación, todavía lo es. Hoy fue procesada por fraude. Efectivamente. Fraude al Estado. La adquisición... Administración fraudulenta. La adquisición de parte de la Procuración General de un edificio que tuvo un trámite aparentemente sospechoso e irregular. Tres millones de coimas apareció en la cuenta de uno de los que intervino. Sí, efectivamente. ¿Por qué se la acusa a ella? Bueno, porque en apariencia ella direccionó la licitación en favor de ese edificio que tenía una inmobiliaria vinculada. Amiga, amiga de sus colaboradores más cercanos. Así es. ¿Por qué el Pinocho? Porque la doctora Gil Carbó, que todavía sigue siendo Procuradora de la Nación, le dijo a la Justicia que hubo sí coimas, que hubo empleados infieles de la Procuración, que eran sus propios colaboradores directos, que habían actuado mal, pero que ella no tenía nada que ver. Doctora. Bueno, aparentemente el juez no piensa lo mismo, ¿no? Por lo menos el juez. Exactamente. Procesada Gil Carbó, raro que el jefe de todos los fiscales esté procesado por fraude al Estado, ¿no? Que justamente los fiscales son los que tienen que ocuparse. ¿Dónde vivimos? Todavía en la Argentina. Bien. ¿Nos vemos el jueves que viene? Sí, señor. Chau. 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 Chau.